Tengo recuerdo, siento, sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos. Tengo recuerdo, siento, sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Dime todo lo que eres tú, todo lo que me das tú, lo que tienes tú. Oh, 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 Baby, lost on you. Oh, 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 Baby, lost on you. ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad. No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que lo no es cierto, yo lo hago de verdad. Déjate llevar. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, cause I don't know how. Que va, te brindemos por todo lo que tienes tú. Todo lo que eres tú. Dime todo lo que quieras tú. Todo lo que me das tú. Lo que tienes tú. Baby lost to you. Oh, 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 baby lost to you. Noches que vivimos is a lost in you, lost on you. Las noches que viví contigo, mi cielo, deja vivirla, deja sentirla. Noches que vivimos is a lost in you, lost on you. Deja de vivir, deja de sentir, deja que el tiempo se amplia de ti. Noches que vivimos is a lost in you, lost on you. Quédate, que va, te brindemos por todo lo que tienes tú. Oh, 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 oh. Todo lo que me das tú. Oh, 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 oh. Dime todo lo que quieras tú. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video Gracias por ver el video